¿Cuál es el mensaje de tu señor bastante duro contra algunos compañeros de selección que dice que algunos llegaban incluso borrachos? Esto es más para la farándola, creo que no voy a opinar sobre eso, porque es un punto de vista y creo que las cosas se hablan acá dentro. No es un poco de... de entinar cosas o de hacer noticias por ese tipo de cosas, realmente puedo decir que eso lo perdimos en serio. ¿Pero comparte su palabra? ¿Cómo? ¿Comparte su palabra? Es que no te voy a dar más allá, como te dije, esas cosas se hablan en la externa y lo que sí lo tengo claro, que cada uno se ponga el sombrero y los zapatos aprietan siempre y eso cada uno, cada uno de nosotros lo sabe, lo tiene más que... ¿Pero claramente genera un quiebre esto, no? Al interior de la selección. No, creo que no. Es el número de cosas que me encantan. Un comentario no te genera aún un quiebre, creo que los quiebres se producen por otro tipo de cosas. Con situaciones internas, con muchas más cosas y un comentario no te va a generar un... ¿Cuántas veces le llamaste al terreno a Arturo? ¿Cuántas veces le llamaste al terreno a Arturo? Es que no va al caso, creo que ya... Esto ya está, creo que el que está acá sabe la responsabilidad, sabe lo que tiene que hacer. Somos gente grande y creo que cada uno se hace responsable las cosas que somos. Pero como te dije, como dije a los colegas, creo que eso lo perdimos hace rato.